Música Perdí un durazno Me estaba comiendo un durazno Y en lo que acomodaba mi cámara y todo Pues lo solté y ya no lo encuentro Bueno, hola Hoy es un gran, gran día Este es el día que mi yo de 14 años Anhelaba que llegara con todo Su corazón Hoy me voy a perforar la nariz Me voy a hacer esta perforación Que es la de septum O sea, no sé si se llama septum Porque se llama la perforación O si ese es como, se llama el lugar que te perforan O no lo sé Pero bueno, me voy a hacer esa perforación Yo he querido esto toda mi vida O sea, de que había sido mi sueño De ser súper morrita Yo tenía en Tumblr Tenía un vlog dedicado a perforaciones Y siempre le decía a todo el mundo Que esa era mi favorita Y que en algún punto me la iba a hacer Entonces, 12 de septiembre de 2020 Aquí estoy Así que decidí que sería divertido grabar Pues como que mi proceso Mi experiencia Mi todo Entonces es como que van a venir conmigo Así dicen los youtubers Cuando van a grabar su día Entonces como Me van a acompañar Ya sé que es cuarentena Y todo eso Pero solamente voy a salir A perforarme Y luego voy a volver Aparte este es como mi Regalo de cumpleaños Mi celebración de cumpleaños O lo que sea Porque en mi cumpleaños Realmente no hice nada Estuve en mi casa Editando la foto Y el video de William Que si no la han visto Deberían de irlo a ver Se lo voy a dejar aquí arriba Y no hice como que nada relevante Y esto es como que lo único Que puedo decir como de Ah esto fue como mi regalo de cumpleaños Lo que hice por mi cumpleaños Cumpleaños Sé que hay mucha gente Que no le gusta esa perforación Que porque dice que según Pareces toro En lo personal Creo que los toros Son un animal muy bonito Y no tengo ningún problema En parecerme a uno Además miren Los cuernos ya me los pusieron Nada más me falta el arito Para traer el look completo Voy a ir con una de mis mejores amigas Y con mi hermano Que también es muy amiga de mi hermano Va a ser un buen día Mi amiga también se va a perforar Ahorita nos vemos Ladies and gentlemen We got him El más nervioso creo que es el compañero que está ahí No quieres ni ver Si por eso te dije que está más nervioso O sea no quieres te gusta ver como O sea Jalos la sangre Pero es como cuando O sea Cuando Eso es sangre Operaciones De corazones Timo Me encanta Pero esas cosas Los estoy mareando ¿Te molestia? ¿Te sientes bien? Sí ¿Te desvallaste? ¿Te has desvallado? Creo que le doy unos montes Lo sacamos No sé Te pongo la bolita Y acabamos ¿Te doyó? Oh por Dios Que masía No, no tanto ¿Te sientes como Pasa como un poco rígido? ¿Cómo se llama? Mildred ¿Mande? Mildred Felicidades Acabas de tener Un niño Un niño Humir Sí Creo que te acalchurré Más fuerte De lo que Tú me estás acalchurada Disculpa Perdón Y tan así Se me dolió Más mi dedo roto Que Como les desviaron La muñica Casi no sangra Sí Es que sí Le estaba acalchurando O sea Cada vez que veía Como la bruja cerca Yo creo que ya sabía Como iba a pasar No pasó de eso Y ahora Despacito Regresate hacia abajo Hacia abajo Que se costaba normal Le doy una limpiada Y ya Y no sangraste tanto Sí No, no, no Es por el COVID Es por el COVID Es por el COVID Es por el COVID Es cuando te va Ya Cuando te haga que no sangra Realmente era una prueba de COVID Realmente Me ha salido azul Positivo A cocaína Con esto Positivo Me ha salido Positivo a cocaína Con cuidado Es muy valiente amiga Se acabó muy bonito Ay gracias Y aquí no reflejo Con mi deste Pues ya volví Quería esperarme A que fuera Como que más de noche Para grabar esto Para ver si A lo largo del tiempo Pasaba algo Con mi nariz O no sé Como a ver si Pasaba algo Que reportar Pero no La verdad es que Todo ha estado muy bien Les voy a ir platicando Más o menos Cómo fue Mi experiencia Mientras me desmaquillo La verdad es que No me dolió Nada O sea O sea Lloré como por el puro impacto O sea Ni siquiera fue así como Uy El llanto Fueron como lágrimas así Como de reflejo Del cuerpo Supongo No sentí dolor Sí sentí Que pasó la aguja Pero no me dolió Sentí más Cuando pasó la perforación Que la aguja Algo que había visto Porque antes de Perforarme Había visto Mil videos De otras personas Perforándose Y es que Nadie Absolutamente Nadie Les pedían Que se acostaran Con la cabeza Como que Viendose abajo O sea En el video Se ve mucho mejor Cómo es que Yo me acosté Bueno Cómo él me pidió Que me acostara Con la cabeza Como que Literal Muy inclinada Hacebajo Él nos contó Que él hacía eso Para poder diferenciar Súper bien Dónde estaba tu cartílago Y dónde estaba la parte De tu nariz Que era como que blandita ¿No? Entonces creo que De ahí viene El hecho de que No me haya dolido Casi nada Porque pues como que En esa posición Es súper fácil Para ellos Ver dónde picar ¿No? También Mi amiga Le sangró muchísimo La nariz O sea De que Cañón A mí no me sangró Nada O sea De que Ni una gota No sé Qué carajo Con mi nariz Pero Todo bien Fue una guerrera O sea Literalmente Ahorita está Pues fresca ¿No? Viviendo su mejor vida O sea Nada O sea Es como si No hubiera pasado Nada Como si fuera Un día normal Me agradó La pieza Porque Siempre Yo estaba segura De que quería De esas Que como que No cierran ¿Saben? O sea De que Son dos bolitas Y así Pero tal vez Me hubiera gustado Escoger una Un poquito más grande Porque no se nota mucho O sea Hace rato Estaba en una junta Por Zoom Con unos amigos Y un amigo Me dijo Como de ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué te perforaste? ¿Por qué No se te veía En la junta? Y yo así Decía Aquí está Nada más Que está chiquita O sea Si me acerco Pues ya No es obvio Que traigo Algo ahí Colgando en la nariz Pero O sea Ya de lejos Es como ¿Podrías darte cuenta? Tal vez del lado ¿Cómo se ve del lado? La verdad es que No estaba Para nada nerviosa Porque Creo que Nunca lo he dicho Como que Muy abiertamente En este canal Yo me operé la nariz Me hice una rinoplastía Y me la hicieron Con anestesia local La anestesia local Pues es que solamente Te duermen Esa parte de Tu cara Y no estás dormida Entonces Me inyectaron O sea De verdad Yo creo que ese día Se me fue Todo el temor Que le pude Haber tenido Las agujas O sea De que me pidieron Que abriera la boca Y me metían una jeringa Desde ahí Que subió Como hasta mi cerebro Y me metían anestesia Y literalmente Me picaron toda la cara Y pues yo consciente ¿No? Con los ojos abiertos Entonces pues Desde ese día Como que Siento que ya no le tengo miedo A nada de las agujas Estoy fallando Desde el día uno Porque me dijo Que tenía que comprarme Como un suerito Para limpiarme Pero Me olvidé comprarlo Entonces me voy a limpiar Por primera vez mañana Entonces Lo voy a hacer mañana temprano Todavía Mañana voy a grabar Como me limpio esto Conseguí el suero Tuve una noche Un poco extraña Yo en las noches Me muevo mucho Y he notado A lo largo de mi vida Que Yo Tiendo a tocarme La nariz Demasiado O sea Es como un reflejo Es como un tic No, no creo que la palabra Correcta sea tic Es como un reflejo Tampoco creo que sea un reflejo Me toco demasiado La nariz Hablando algo Como que mucho así O como que Algo así O sea No sé Me toco la nariz Y creo que también Lo hago dormida O sea Pero era como Que me desperté Como dos o tres veces A lo largo de la noche Porque como que me tocaba La nariz Y me dolía Pero estaba como que Entre dormida Y despierta Entonces como que No me paraba A ver qué pedo Como que me volví a dormir Porque pues Aparentemente No tengo el suficiente Amor propio Como para irme A ver si está pasándole algo A mi nariz Recién perforada Me desperté Y tengo Algunas manchitas De sangre Súper chiquitas Así de que diminutas O sea Es que no sé Si se va a alcanzar a ver Pero aquí Si bajas Esto Tengo sangre Pues estoy un 94% Segura De que ayer No lo tenía Creo que esto Me pasó Por los putazos Que me metí Yo solita en la noche Voy a tratar De limpiármelos Con el suero No tengo idea De cómo se abra esto O sea Cualquier persona Como que profesional En la salud Que vea Cómo hago Creo que sí sé Cómo se abre Es que ya Dice que lo abrí Pero No, no, no Tiene una tapa No sé por qué creí Que iba a salir Si aquí tiene una tapa Del tamaño del mundo No sé si le tengo Que hacer o no yo Es que O sea También se puede ver así Es que yo soy muy débil Es que esto está muy suavecito O sea Como que siento Que sí podría Como que tratar De perforarlo Cómo hace la gente Para abrir esto De forma civilizada Es que yo soy muy débil O sea Tengo una idea Tengo una aguja Y esto está muy suavecito Entonces estoy casi segura De que lo va a pasar Sí, sí Ya lo pasó No, no mames O sea Pasó como que la parte blanda Pero hay otra parte dura ¿Cómo se hace esto? Necesito ayuda De alguna persona Que tenga claramente Más experiencia En la vida que yo Voy con mi mamá Mi mamá tampoco sabía Qué hacer Le enterró un cuchillo Hasta que empezó A salir el agua Voy a agarrar un cotonete Y voy a seguir Mis instintos A ver Primero voy a tratar De quitarme esta marca Que me la hizo Desde ayer Este hombre Para guiarse Duele un poquito Ya está saliendo Como que La sangre Tengo una idea Voy a tratar De hacerme así En la nariz Porque sale muy poquito O sea Tengo control De esto También sale Pues es que Quiero asegurarme De que si Le llegue bien Pues a la parte De mi nariz Que supone Que tiene que cicatrizar Porque con el algodón Como que no puedo Llegar bien ahí Puedo usar una brocha De maquillaje Limpia O sea De que Entonces La brocha La voy a empapar De esto Ya Debí de haber hecho Esto desde el principio Es mucho más civilizado Ya Si puedo llegar Como a la parte Donde la perforación Toca mi piel La perforación La pieza Esto se siente raro Salió Con sangre Bueno es muy poquita O sea Creo que son más bien Residuos De ayer Pues creo que ya O sea No sé cuánto tiempo Se supone que deba de hacer esto Yo siento que ya Como que abarqué Todas las partes de mi nariz Que puedan necesitarlo Se supone que este suelo Como que te ayuda A cicatrizar Y a limpiar Y a que todo esté bien Me voy a bañar A ver cómo se siente Y me voy a maquillar Y les haré saber Si pasa algo ¡Listo! Pues ya Me bañé Claramente ya me veo Mejor Y también me maquillé Quería maquillarme Antes de grabar esto Como para ver Si con el maquillaje Sentía algo No lo sé Porque yo Siempre me maquillo Yo me maquillo mucho la nariz O sea Me pongo corrector Polvo Me pongo iluminador Me pongo bronzer Y me pongo blush Y al final Me pongo setting spray Quería ver si O sea Si yo sentía Como que alguna incomodidad A la hora de maquillarme La verdad es que no Para nada Ni siquiera con el setting spray Dije A lo mejor con esto me duele Porque estas cosas Según yo Tienen como que Alcohol y perfume Pero pues Si me puse bien En toda la cara Y no En ningún momento Me ardió Ni sentí nada de dolor Entonces pues si La verdad es que Toda esta experiencia Ha sido 10 de 10 Solo tuve un pequeño Desliz en la noche Supongo que Hasta aquí Voy a dejar el video Porque pues Era como que Mi intención documentar Lo más importante de esto Tampoco era como Ahí de que Todo el mes Y ver como iba evolucionando Esto Pues no Fueron como las primeras 24 horas Si Todo super bien No tengo ninguna queja No tengo pues Nada malo que decir Estoy muy contenta Me gusta demasiado Como me veo Como ya saben No me dolió No he experimentado Casi nada de dolor Yo creo que Solamente me dolió En la noche Porque pues estaba sacando El odio interno Que me tengo Y pues me Estaba tocando Dormir No sé Súper raro Déjenme abro la persiana Porque siento que De repente se puso Muy oscura Esta cosa No hombre No sirvió de nada Bueno creo que sí un poco Les voy a dejar El instagram De la persona Que me perforó En la descripción Por si ustedes Quieren ir Pues la verdad es que Ya les dije Que no me dolió Absolutamente nada con él Y pues todo super bien Super sano Limpio Excelente Todo Esto fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Que haya sido Informativo para ustedes Si es que si quieren Hacer una perforación Así Muchas gracias Por haberlo visto Muchas gracias Por haberme dedicado Un poco de tu tiempo Me hizo muy feliz Bye